...hay un pequeño cambio en el programa porque luego tendremos una conferencia interesantísima del avance de Beatriz, que nos hablará de la mujer y el derecho romano, muy interesante por temas de la que hemos necesitado refundir muchas cosas y una vez terminemos les ofrezco una visita guiada a la colección Museo Mágica si les apetece conmigo y esta me encanta que estudieses, así que yo me he venido y los dejo a ellos, que son los realmente importantes de su vida. Pero imaginaos por un momento que no hay coches, que no hay piquetes, que no hay aqueles y los hornos, a ver hay, pero no como los recordáis vosotros, tampoco hay hondas, ni gigolíticos y muchas cosas que hoy día nos parecen especiales. Pero me gustaría mucho enseñaros como es una infancia sin todas esas cosas usuales tan importantes. Tengo 11 años y les voy a hablar de la infancia en el mundo hígado. Lo que más se sabe de los niños y de los hijos en general es por entrenamiento. A los niños que no pasaban del año se consideraba, por decirlo, un marco exacto que muriera, así que a la gente los entrenaba ya en fuera, en los patios o los incineraba. Esto parece ir humano, pero os juro que ya estamos acostumbrados. A los que pasaban del año, se les solía en general, con sus juguetes, como los míos, de los que se viajan ahora. Y a los que se les integraban, que eran muy poquitos, a los que se les integraban con sus armas futuras. Ahora, habláis de juguetes, porque esto me parece mucho más poquito que todo. Esta es mi muñeca, la quiero mucho, lo he jugado de cabello un montón, me regaló a mi padre. Y aquí también tengo que tener este caballito. Es muy viejo, pero me sigue intentando jugar con él. Y me los he dejado en casa porque les quiero mucho y no quiero que sufrieta. Pero dentro hay un juguito y un caballito, como hace el perro de madera, me los contó mi padre en el mercado. Bueno, un intercambio de Roma con, no sé qué, con Iberia. No sé, no le pensé mucho que te pienso, me quedé con que me daban juguetes. Y uno de los juguetes que me gusta mucho, pero se me da para atrás. A ver, tengo... No lo he previsto. No lo he previsto. Aquí están. Las cabas. Algunas son las que se me cortaréis. Son huesos de la rodilla de un cordero. Y la verdad que parece un poco raro. Y se juega algo así. Normalmente no lo intento, pero aquí no lo voy a perder. Se coge uno en el aire. Luego dos y ocho. Yo os he dicho que era malísimo. El ocho. Dos, tres... Y ahí empezaron. ¡Ala! ¡Gracias, superladista! En... El caso es que se hace hasta que consiga su orden. ¡Ah! Sí, 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 sí. Ahora me acuerdo. Decían que el nombre de la diosa o algo la utilizaban para la adivinación. Si caía ahí, hay varias manos. Este es Pam. Este se llama Oyo. A este Pam, a este Rey y a este Bermúdez. Yo me acuerdo como Pampa, Rey, Oyo y el Ojo. Se tira, ¿hace una tonta? ¿Sí o no? Se tira y se caen más de tres hoyos. Es que sí. Y se caen manpampas. Es que no. No sé, me parece un poco raro. Pero es una frase que se rompiza y la diosa. Así que lo que hay es que no. Bueno, ¿qué les penséis que me pasó yo aquí todo el día jugando? No tengo que hacer un montonazo de cosas. A ver, tengo que... Ordeñar, ordeñar. Tengo que ordeñar a manchitas, que es la caja bebé. Ah, sí, eso me lo importa. También juego muchísimo con mis animalitos. Bueno, te explico. No sé qué son mis animales. Me encanta jugar con ellos. Sobre todo con manchitas. Ordeñar a manchitas. Ha nacido muy poco. Es una caja bebé y es muy juguetona. Pero es un orgullo de llave. No, ordeñar a manchitas. Siempre me lo conozco. Le pongo nombre a los bebés y a los padres. Tengo que tener a manchitas. Tengo que coger agua de bebé. Siempre se lo queda por donde está el rayo así. También tengo que avivar el fuego. Cuidar a mis hermanos menores. Que son un impostor. Además, lo que hago yo, lo desafan ellos. Un poquito de coordinación. Que bajo todo el día abriendo cosas. Ah, a mi hermana le han regalado una túnica morada. Por su duro casamiento. Lo ponen todo el campo del tipo. Pero tampoco se vaya a perder mucho. Se va a casar y punto. Yo tengo más mérito que estoy todo el día haciendo cosas. Y mi hermana es una vaca. Y mis otros hermanos no hacen nada. Que me dejan a mi solo en la casa. Esto es injusto. Esto es como una edición a golpe. Que el mundo existe. Se me ocurre que la tía se llama ayuda. El caso. Que mi hermana tiene una túnica de color morado. La mía es de color azul. Ella tiene mucha suerte porque el color morado es el color más caro de por aquí. Así que... La verdad. Mucho bonito. Y esto es un saco. Da mucho valor. Pica mucho. Pero a muchos días siempre lo tengo que poner. Además. Y le cae a mi madre. Y la pedotisa dice. Le cae a tu padre. Le cae a tu madre. 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 Y así nos toca uno. La de mi hermana también es morada. Así que... Está haciendo un mundo de que se vaya a hacer. Tampoco aportamos. Siempre me ponen estos aritos en las telcas. A mí me parecen muy buenos. No sé. Son muy buenos. Estos se llaman Arnai. Me la han buscado mi madre en un mercado del Castago. ¿No? Sí, algo así. Era romano. Vamos. Dicen que sirve para alejar a los espíritus malos. Y que me los tengo que quitar cuando me vayas a casa. La verdad. Me da muchísima pena. Es súper bonita. Además. Si funciona también. ¿Por qué me la tengo que quitar? No. No veo la lógica. Punto intermedio, por favor. A ver. Ah. Eso. Lo de casarse y la pesadita. Todos son juntos. Eh. Ostras. Voy a adelgazar. Eh. Voy a hacer algo muy importante para mi vida ahora. Todo lo que os he estado contando. Lo voy a dejar atrás. Todos los años. Ya te vas a convertir en una adulta. En una espadeta. Y tengo que hacer el regreso. La verdad. Todo el mundo ve que. Es muy importante. Y las ejercicios también. Pero la verdad. No hemos hecho mucho caso a ustedes. Eh. En fin. Espero que lo tengan que. Sacar mis años. En fin. El caso es que. Eh. Tengo que ir ahora. Y dar algunas ofrendas. A lo que es. Un palco combinado. Y. Y disfrutar. Sí. Eso. Y. Tengo que ir ahora. Porque si no. Me van a ver. Y las superlores. Y mi madre. Y con su espada. Andando a miedo. Bueno. Hasta pronto. Y espero que. La época. Venga. Así que es que hay para. Cogeros. Aplausos. 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 Aplausos.